Música Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, feliz lunes, que está ahora muy de moda eso de felicitar los lunes. Empezamos aquí un nuevo Pista a Pista y lo hacemos, ya lo saben, yo creo que no hay que recordarlo, pero por si acaso volvemos a presentar a nuestros habituales contertulios, que lo son ya, Carlos Abengozar, muy buenas. Encantado de conocerte. Jesús Villajos, muy buenas. Qué maravilla, muy buenas. Muchas gracias, por estar encantado, yo también. Vamos a empezar a repasar lo que ha pasado durante el fin de semana en nuestros deportes, con nuestros equipos, y empezamos por, yo creo que por el Sporting, ese Sporting que está haciendo auténticas gestas, que de vez en cuando pincha, como pincha cualquier equipo, que es normal, si pinchan los grandes de la primera división, cómo no van a pinchar también los que apenas tienen presupuesto para subsistir, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar por ese Sporting, que es la primera autonómica preferente, este fin de semana recibía el saclemente, y la verdad es que acababa el partido con un marcador de esos para celebrar, con un 4-1, contundente, goles de Abraham, Kini, Parra y Alberto, y son ahora mismo décimos el Sporting de Alcázar. Decía Felipe Borrero al acabar el partido que era una victoria balsámica. Es cierto que hacía falta una victoria de este tipo, pues para confirmar lo que se viene dando, ya no solo en el partido que se dio en Carrión, que fue un partido muy bueno, y que, bueno, por circunstancias pues se empató a dos, pero esta victoria confirma yo creo que la recuperación, si es que alguna vez había perdido, de un equipo que vuelve a ser un equipo, ¿no? Que Felipe y André hacen mucho hincapié, el propio equipo hace mucho hincapié en el Somos 1, que yo creo que es la base de cualquier buen resultado en cualquier faceta, ya no solo en el deporte, sino que el hacer piña, el estar todos con todos, pues luego eso se demuestra, y el trabajo pues luego hace que la victoria de ayer pues se fuera tan contundente. Sí es cierto que fue la segunda parte, cuando realmente se dio el plus, una primera parte un poquito más floja, digamos, de los dos equipos, de un equipo de tú a tú exactamente, hay que recordar que esta posición es un poquito mejor clasificado, pero que fue una primera parte pues de mucha disputa. Ya en la segunda parte, la charla o lo que hubo en el vestuario parece que dio resultado, un cambio táctico que también hizo el cuerpo técnico, pues ayudó a que esa victoria pues fuera tan contundente, un 4-1 que yo creo que viene muy bien, que aún así poner en valor también la labor de Andrés, el portero, porque con 1-0 salvó un mano a mano que era claro que ocasión de gol, y ya un 1-1, el 1-1 hubiera sido peligroso para el resultado, salvo los muebles y al final pues con una contundencia y bastante buen juego y buena actitud de los nuestros. Es una media muy buena la de empatar fuera de casa en un partido además que se pone complicado la semana anterior y conseguir un triunfo en casa esta semana, es verdad que llegó en la segunda parte, pero goleando al fin y al cabo, que eso yo creo que siempre deja un mejor sabor de boca, una satisfacción plena en el equipo, y decían los clásicos o algunos clásicos que el mes en estas categorías más complicados suele ser el de febrero, cuando la situación física, luego también hablaban en competiciones más amateur del carnaval, y diferente, no por el carnaval en sí, que aquí no lo hay, sino por el parón, muchas veces que hay en la competición de semanas en la que no se juega, aquí en Alcázar quizá pues no se nota tanto, precisamente por esa circunstancia la festera, pero si es verdad que quizá enero ha sido un mes otra vez de adaptación, es verdad que aquí las vacaciones son más largas y demás, y ahora con la entrada de febrero pues pueden volver a llegar los resultados, y también ante equipos más de la zona de clasificación del Sporting, que puedan llegar los resultados. A colación de eso que decía Jesús sobre el miembro del cuerpo técnico, sobre Felipe Borrero, que decía semana tranquila de trabajo, la que nos espera, o así también en redes sociales, yo creo que la tranquilidad nunca, si se ha perdido, al menos en el seno del equipo, se debería haber hecho, porque al final una competición es muy larga, son en este caso 34 partidos, rivales complicados, situaciones adversas, lesiones, problemas personales, o simplemente que el balón no entre y que el rival es mejor, y tampoco tiene que pasar nada, ¿no? Yo creo que en ese sentido es bueno enganchar sobre todo, como empecé, lo digo, esa serie de cuatro puntos, uno fuera otra victoria ahora en casa, y si se es capaz de seguir esa media o esa racha de resultados, pues mucho mejor para asegurar cuanto antes el objetivo de la permanencia, y ya aspirar a quedarse cuanto más arriba mejor, porque la zona alta de la clasificación, pues si alguien sueña con ella, y más si no sigue mucho la liga, ya del quinto al sexto clasificado, hay 11 puntos de diferencia, es el Manzana, es el mejor equipo de la provincia, y ahora mismo Almanza y Pedroñera se van a jugar el todo por el todo por el ascenso, y yo creo que cuanto mejor quede el Sporting en la clasificación, pues mucho mejor de cara a la temporada siguiente. Lo más tranquilizador yo creo que también de lo de ayer, y se viene dando en el último partido en Carrion, que el equipo genera más peligro, que ya no solo se le achacaba mucho en la primera fase de la temporada, que al equipo le faltaba crear ocasiones de gol, y que las pocas que se hacían pues no se materializaban, y era una de las cosas que yo creo que también ahora, por lo que sea, por lo que se entrena, por lo que se trabaje, yo creo que es importante, por lo menos, generar ocasiones de peligro, y luego también mencionar los cambios, decíamos el equipo, pero también, una vez más, y es la enésima vez, no repite un once en el campo, yo creo que las dos temporadas, tanto en primera autonómica como ahora en preferente, en ninguno de los partidos se ha repetido ninguna alineación, que es un dato muy curioso de este equipo, y luego lo que iba a decir, que es los cambios, lo que aportan, que suman, ayer por ejemplo Alberto, que recordemos que es un juvenil, que está jugando este año en preferente, hizo una labor muy buena saliendo del banquillo, ayer debutó también con el equipo Alberto Arraiz, que viene de Quetanense, y directamente el primer partido que juega lo jugó como titular, haciendo pareja de centrales con Raúl, en fin, Antonio Avilés, que es otro de los chavales también, que está volviendo a recuperar una capacidad física, que a lo mejor se ha echado un poquito de menos al principio de temporada, vuelve a estar otra vez ahí también Eliza, Abel, que también está de lateral, también suma bastante los otros de los fichajes de este año, en fin, no quiero tampoco dejarme a ninguno que destaque, porque ayer las cosas como son, pues Vela, por ejemplo, también, que es uno de los capitanes, Pana, que ya ven nosotros los veteranos, también está a un nivel muy bueno, en fin, vas analizando, Pelu, que también es otro en el centro del campo, que se está anotando un montón, conducción de balón en pases largos, en fin, yo creo que el trabajo es bueno, y los resultados están llegando, es la paciencia, y es lo que mucha gente, o no tenemos o no tiene, el público, la paciencia, y el saber comprender que es un equipo que yo creo que si se sigue confiando, puede hacer grandes cosas, este año está manteniendo la categoría, está manteniendo los muebles, que era el objetivo, que era mantener la categoría y coger experiencia, y yo estoy convencidísimo que este grupo de jugadores, con un puntito más de experiencia que le está dando este año, puede hacer grandes cosas en lo venidero, de momento el trabajo es ese. Hay una cosa muy positiva, y es que al final vas juntando nombres, y hablas de gente con mucha calidad en etapa de cantera, los que han tenido la posibilidad de mostrarlo también en categoría senior, y al final la pareja de centrales, Raúl Fernández y Alberto Arraez, estamos hablando de jugadores con muchísima proyección y todavía muy jóvenes, y que están llamados a ser centrales referencia, no solo en esta categoría, sino con aspiración, si está todo bien, y son jugadores que le respetan las lesiones, y su trabajo, sus estudios ETC, incluso de tercera división, o sea, de los mejores, junto con Álex Muñoz, seguramente, que han salido en la parcela defensiva en los últimos años en Alcázar de San Juan, en esa brecha de la desaparición del Sporting, perdón, del gimnástico y la creación del Sporting, jugadores muy polivalentes, como el propio Pablo Fuentes, como Mone, como Pana, lo que hablabas, en el centro del campo, desde Pelu, pasando por Parra, los de arriba, con Kini, creo que al final va juntando jugadores que tienen mucho margen de mejora y que están capacitados para ser referencias en esta, o incluso en una categoría superior, con el paso de los años. También habla del trabajo que se hace, es verdad que, fuera de tu árbol de confianza, suele hacer mucho frío, se suele decir esa expresión, pues, el ir recuperando a jugadores, yo creo que eso es positivo, habla también del trabajo del club, del equipo, y al final eso redunda en una mejor planificación, en calidad en los entrenamientos, que luego se puede mostrar en los partidos. Es que se juntan varias generaciones, es decir, la generación, por ejemplo, de Alberto Arrae, de Pablo Fuentes, del propio Abel, que son generaciones un poquito entre los 24-25 años, luego están los veteranos, Benítez, por ejemplo, ayer también, pues, tuvo su momento, sigue estando, Benítez tiene 37 años, es un veterano del Vietnam, como digo yo, que se ha curtido en mil batallas, y que ahí sigue estando, dando la talla, el propio Pana, que también es otro de los veteranos, pues, hay varias generaciones, pues, que teniendo paciencia y trabajando como se está trabajando, pues, hacen también que los que vienen por detrás, pues, hagan esa piña o ese grupo que yo creo que es la base de los buenos resultados con el trabajo, y luego hablaremos, ahora hablaremos de los juveniles, pero también hay una generación de futbolistas que da motivos para seguir creyendo en la labor que se hace de cantera, y sobre todo, pues, aprovechar un talento, intentar ir dando salida a estos jugadores que vienen de juveniles, pues, para que sigan creciendo deportivamente y personalmente, y además, con el trabajo que se está haciendo, yo creo que es la fórmula idónea para seguir creyendo en ello. Además que venimos de años en los que se ha conseguido prácticamente el ascenso por temporada, y ahora hay que ser realistas, yo creo que el equipo, el club, la estructura, tiene que asentarse, no pasa nada, todo lo contrario, ojalá que se pueda estar bastantes años o algunos años en la categoría preferente, que es la antesada, como no me canso nunca repetir, a una potente tercera división, y que al final ahí se pueden hacer jugadores, en preferente se pueden hacer muchos futbolistas, otros que diremos, este ya está para dar el salto a tercera, y a lo mejor tienen que emigrar a otros equipos si no consigue alcanzar una plaza en tercera división, pero desde esa situación de preferente, lo mínimo imprescindible que tiene que estar, o donde ha estado la mayoría del tiempo el fútbol de Alcázar en su historia, ya se puede pensar en otras cosas, en vamos a mejorar a nivel club, vamos a buscar más directivos, vamos a buscar más recursos económicos, vamos a darle una vuelta a esto, pero asentar esta categoría yo creo que es importante y con el trabajo que está haciendo el equipo va por el buen camino. Ahora vienen partidos, también, era importante estos tres partidos que se están a disputar en la semana pasada en Carrión, este contra San Clemente, y ahora el próximo domingo, principalmente el domingo, no se sabe exactamente la fecha todavía, pero se viaja a Daimiel, que es otro de los campos que aquí en el partido de la primera vuelta se perdió por cero goles a uno, en un partido bastante feo, y esperemos que sepan tomar cartas y darle la vuelta a ese resultado y devolverle la machada. Son rivales que van a estar ahí también para las posiciones medias, ganando en Daimiel, pues ya son unas siete puntos de nueve posibles, que yo creo que ya te tranquilizan de manera definitiva en una zona muy cómoda de la clasificación, y oye, no te veré un rival aquí a Alcazar dentro de 15 días, que es el huracán de Balazote, que es otro, que también está en las cuatro primeras cinco posiciones, y que ya jugando con una moral y con un cambio de chip que se ha generado en la cabeza de los jugadores y del equipo, pues oye, se puede dar buenos resultados, hay que confiar, y yo creo que ahora mismo, ni antes era tan mala la historia, hace unas semanas cuando hablábamos de la racha de malos resultados, ni ahora es tan bueno, simplemente hay que tener una tranquilidad y lo que vamos a estar haciendo, paciencia. Bueno, fíjate, yo destacaría un poco, hablabas de los partidos próximos, yo me voy a ir a los tres últimos, a cualquier otro equipo, aquella derrota hace dos, tres partidos, perdón, le hubiera servido como excusa para no levantar los brazos, para deprimirse, y sin embargo el Sporting lo que hizo fue un empate que celebraron casi como una victoria la semana siguiente y una contundente victoria esta semana, o sea, quiero decir que no se dejan vencer tampoco, a lo mejor muchas veces por una derrota como aquella tan dura que fue con Miguel Esteban, pues a lo mejor en otro sitio, en otro equipo, en otro club, o incluso en este mismo club, en otras circunstancias, habría servido un poco de excusa, entre comillas, para dejarse caer los brazos y sin embargo todo lo contrario, han ido increchando y no dejan que esas cosas les afecten más del día siguiente del partido. El trabajo motivacional es muy importante y me llamó mucho la atención hace una semana cuando jugando en Carrión pues siempre el cuerpo técnico elige una frase motivadora que la cuelga en el vestuario para intentar darle un punch a los jugadores para cuando la lean salir más motivado al campo. Pues en el caso de Carrión se puso un folio en blanco en la pared no se puso ninguna frase y la escribieron ellos entonces yo creo que son trabajillos son cosas son detalles para no pues eso con derrotas dolorosas y duras pues no bajar los brazos y yo creo que esa labor motivacional es muy importante en el equipo. Además tenemos experiencia muy reciente precisamente con el Juvenil Nacional de la temporada pasada que una derrota les costaba al final tres derrotas seguidas más porque no eran capaces de asumirla o de superarla. No es el caso de este año para los juveniles nacionales que no lo están haciendo nada mal que están en una categoría recordemos muy difícil la Juvenil Nacional es una de las categorías bueno es la categoría más difícil hasta aquí luego ya lo que va viniendo pues es otra otra historia. El Sporting de Alcazar que recibía el Manzanares el Manzanares que era un rival pues también uno de los equipos con los que se podía perder perfectamente empataban pero ojo porque este empate sí que fue un poquito duro precisamente porque el Manzanares conseguía el empate en el último minuto después de ir 2-1 hasta el último minuto el Manzanares hizo su trabajo que también estaba ahí para eso y consiguió ese gol lo acaricieron con la punta de los dedos los jugadores quedamos con un punto que es lo importante contra el líder Manzanares un equipo que también aspira a ascender a división de honor en fin pues sacar un punto en casa frente más la dinámica de resultados que se tenía últimamente pues hoy es positivo pero ves el partido ves como jugaron los chavales de Álvaro Martínez y de Pablo Fuentes y de Álvaro Monge el cuerpo técnico pues es como jugaron y sale muy satisfecho porque el trabajo realizado ante eso ante un líder como Manzanares pues hay que estar orgulloso lástima que no pudieron culminar porque empezó perdiendo el Sporting encima fue hubo remontada 0-1 se pasó al 2-1 y luego en los últimos minutos pues quizás la falta de picardía o la falta de de minuto 84-85 pues lo que suele pasar siempre con el otro fútbol ¿no? intentar que el rival no juegue o no se juegue un poco que no se juegue más y pues se escapó se escapó la victoria por los pelos ¿no? por nada lo cierto es eso hay que quedarse con lo positivo del trabajo que se ha hecho que se ha ido realizando esta semana no sé si ha tenido algo que ver la apuesta que veníamos diciendo que la apuesta o el incentivo que había puesto sobre la mesa la directiva que era la directiva y Chiqui el del VAR que iba colaborando con 500 euros si ganaban los dos partidos que eran Valdepeñas y Manzanares tocaron con la punta de los dedos no lo consiguieron pero insisto el trabajo y el buen partido de fútbol que se vio el sábado con los chavales fue digno de alabar y ese es el trabajo y el camino correcto tendrán que negociar ahora en vez de una prima media prima por lo menos que eso suele ser y más que que hemos estado en época de merienda yo hablaba el viernes con el entrenador con uno de ellos con Álvaro Martínez y me decía como seamos capaces de ganar mañana líder cuidado con este equipo y ganar no sé pero vamos a puntuar seguro o sea que había convencimiento en la plantilla encabezados por su cuerpo técnico y yo creo que al final valorar lo positivo que sí que da mucha rabia tenerlo ganado en el último segundo y perder y tal y empatar y tal que se puede tomar como una derrota pero igual antes del partido lo normal es que no se contasen con ese punto así que hay que buscar lo positivo siempre y más en estas edades Próxima jornada reciben aquí en no, perdón van a casa del Talavera elite Talavera Exactamente van a Talavera Bueno, eso en la Liga Nacional en la Liga Provincial pues sí que tenemos unos líderes que siguen ahí líderes viajaban este fin de semana a Villarrubia y ganaban 3-4 llegaron a ponerse incluso 1-3 pero vamos al final 3-4 victoria y siguen líderes estos chavales que parecen imparables ¿verdad? Es alucinante lo que se tuvo que vivir en Villarrubia tuvo que ser épico porque ir ganando 1-3 que te empaten a 3 en los últimos minutos y que lleguen el 91 y marques el 3-4 tuvo que ser apoteósico la verdad que esto un poco al revés de lo que decíamos antes Exacto de lo que les pasó a los nacionales se vinieron con la miel y se trajeron los puntos frente a un rival que ahora mismo es el que ascendería a la Liga Nacional Juvenil porque es tercero en la clasificación pero como los dos equipos superiores están tienen un equipo A dicho así que está en la Liga Nacional pues subiría el tercer equipo subiría este equipo en forma Villarrubia pues es lo que decimos una cantera de futbolistas esta cantera es alucinante hay chavales ahí que tienen mucho muchísimo talento y que lejos de mermarse porque todos estos dos de los que deberían de estar en este equipo están jugando en el Juvenil Nacional y los dos mejores o de los mejores de este equipo están jugando en el Nacional y lejos de mermarse están creciendo están creciendo como futbolistas como deportistas y pues una proyección tremenda sigue líderes a cinco puntos del segundo que es el Tomelloso y con muy buenas expectativas y muy buenas sensaciones tuvo que ser ya digo tuvo que ser muy buena la victoria el 3-4 tuvo que ser tuvo que ser vivido muy bien lo que estamos viendo es un poco eso empezamos desde el Sporting de primera preferente y vamos viendo que hay un relevo en el Juvenil y el Juvenil vemos que tiene un relevo en este Juvenil Provincial y que los Provinciales pues tienen un relevo en la Escuela de Fútbol porque esos cadetes de la Liga Regional en este caso perdieron 2-0 con Albacete pero también están haciendo muy buena Liga sí, sí y además frente al Albacete que viene de ganar todos los partidos y que en fin la Escuela de Fútbol de Albacete pues poco más que añadir ¿no? hay grandes hay grandes canteras hay grandes entrenadores hay una es una entidad pues muy importante en la región y es competir como se compitió también el sábado por la mañana en el Manor Delgado Meco frente a un bastante público de las cosas como son el cadete también está trayendo a público que se está interesando por los partidos y que se está está viendo que hay otra generación ahí pues importante están ahora mismo en una situación cómoda de la clasificación compitiendo todos los partidos donde van independientemente de la calidad del rival pues están ahí luchando y sacando los puntos adelante y haciendo cosas importantes bueno pues nos quedamos con eso en el relevo generacional que de momento parece que está asegurado y nada pues nada enhorabuena al fútbol alcazareño porque al final de lo que se trata es eso ¿no? de que viendo lo que hemos vivido aquí en Alcazar lo que se trata es de que tengamos asegurado que va a haber fútbol parece que se está dando un que se está sabiendo dar ese paso atrás que ha sufrido en general lo que sufrió hace unos años el fútbol de Alcazar y se está remontando a base de cosas básicamente lógicas de cantera de dar pasos de espacio en función de lo en lo que se tiene y poco a poco se puede ir creciendo sin más y eso teniendo un campo tan lamentable como el que tenemos dicho sea de paso que el papel de lija que hay en el campo de Manolo Delgado Meco ojalá y ya de alguna vez se cambie porque ya es peligroso es alucinante como salían los chavales de los peor cadete bueno sin hablar los mayores porque los mayores son más recios pero los chavales como salen con pues eso parece que vienen de la guerra cuando se tiran al suelo por el balón es alucinante y espero que dentro de poco pues se pueda ya estrenar un césped que ayuda a fomentar esta cantera que tenemos tan incipiente que nunca se ha perdido pero que está recuperándose y que yo creo que deberían de tomar nota que corresponda un césped tan artificial que es hasta difícil encontrarlo se ven más bolitas de caucho que césped bueno pues eso en cuanto al fútbol porque en la liga femenina regional no ha habido liga este fin de semana porque muchas de las jugadoras de distintos equipos estaban convocadas con las selecciones de Castilla-La Mancha 3% del independiente pero si habrá liga la próxima semana bueno esta semana el próximo fin de semana por supuesto el fin de febrero el independiente viaja a Juqueca y el Racing recibe aquí en casa a la Academia al Viceleste este fin de semana les ha servido para descansar a las que han descansado porque recordamos que hay jugadoras que no han descansado que han estado ahí con las selecciones de Castilla-La Mancha para corregir y preparar eso es bueno jugadoras y técnicos que también tenemos técnicos en la independiente que también han viajado con las señor Millán ha estado ahí en la selección efectivamente y también poniendo su granito de arena a seguir creciendo como entrenador y como deportista y ayudando a crecer bueno en cuanto al fútbol sala doble alegría para el Racing de Alcázar este fin de semana tanto el primer equipo como los juveniles el primer equipo en la primera autonómica viajaba a casa del Frutas Doña Ramoncita que maravilla de la Solana de la Solana que buen nombre no se nos olvida es un nombre para que no se te olvide ganaban pequeños patrocinadores que decíamos el otro día si no cuesta tanto es Ramoncita tiene que ser un pequeño patrocinador correcto si no sería Ramonaza dan ganas de abrazar a Ramoncita bueno el caso es que ganaban los de Alcázar de San Juan por 3 a 6 se mantienen líderes por segunda semana consecutiva si no me equivoco son dos las que lleva ¿verdad? y bueno pues nada pues ahí están siguen haciendo siguen haciendo su trabajo muy buen trabajo y no es nada sencillo porque hay creo que son 3-4 equipos empatados a 35 puntos en ese liderazgo o sea que la presión es importante para el equipo que va un poco liderando ese pelotón además en el campo de un equipo filial de tercera división como es la Solana B en este caso y no tuvo que ser nada sencillo pero eso habla del buen trabajo que está haciendo el equipo de fútbol Salah en su aspiración de luchar por cotas mayores de momento lo está haciendo muy bien empezó como es normal cuando se empieza de cero otra vez con algunas dudas pero yo creo que en el campo están reflejando toda la calidad que al final muchos de los jugadores tienen experiencia en categorías superiores bueno pues vamos a ver si podemos seguir manteniendo ese liderato que como dices tú es muy difícil porque están ahí están empujando más que empujando están llamando a la puerta directamente así que vamos a ver si puede ser mientras el juvenil provincial que jugaba aquí en Alcázar en el Díaz Miguel ese también ganaba por 4-1 al renacer a Arga Masilla son líderes ahora mismo estos sí tienen un poco más de ventaja porque tienen 5 puntos con respecto al segundo decíamos de cantera del fútbol 11 o del fútbol pero el fútbol sala no le va la zaga ahí van detrás también hay chavales que atesoran una gran calidad de hecho hay uno de ellos que recordamos que está en la selección de Castilla-La Mancha que está jugando en el Racing Juvenil y que están está también como decimos también están llamando la puerta derribando la puerta a golpes porque están llamados a hacer grandes cosas ya no solo porque van cumpliendo objetivos con tanto el primer equipo como el juvenil que están a un nivel pues para tocar el objetivo y prácticamente alcanzarlo en vez de la dificultad y el trabajo pero luego el juvenil ahí tiene también una gran capacidad de cantera y de aportar jugadores que pueden ayudar a este reto por cierto reciben la próxima semana el próximo fin el próximo fin de semana reciben al Torre Nueva Fútbol Sala vuelven a jugar aquí en casa y el Primera Autonómica recibe también al Pedernos así que doble jornada de Fútbol Sala en casa el próximo fin de semana maravilloso y en baloncesto bueno pues en baloncesto ahí hay algunas noticias un poco peores por ejemplo en Primera Masculina el Grupo 76 Alcázar perdía por por solo dos puntos en su cita con el es que no sé Argamasilla de Alba el club baloncesto ahí Plus Comunitelia que esto también es un patrocinador pero nos lo pone difícil el patrocinador con el Argamasilla 74-72 pues acordaros que os decía que este partido no había ninguna excusa para perderlo porque hablábamos del colista de la liga Argamasilla que no había ganado ningún partido contra ningún rival en esta vuelta y que el último partido que ganó precisamente fue la temporada pasada también en su casa contra el Grupo 76 Alcázar es normal que un equipo tan cercano se motive contra el conjunto alcazareño más si tiene a jugadores que han formado parte de la plantilla alcazareña que puedan querer demostrar y jugar contra sus compañeros y muchos de ellos amigos y al final un equipo que se relaja el grupo comienza el partido bien en lo previsto ganando el primer cuarto por creo que nueve puntos al final del parcial al descanso también se marcha por delante y al final un equipo que tiene que demostrar más veteranía más conocimiento de la liga y demostrar por qué hay cinco victorias de diferencia en los últimos minutos se le encoge la mano se le cierra el aro y acaba perdiendo contra un rival que ahora sigue teniendo escasísimas posibilidades de salvarse al menos en lo deportivo de no quedarse últimos pero si es verdad que la victoria es dolorosa más cuando ves que el equipo no es capaz de sobreponerse pues a bajas como la de Carlos Sánchez jugadores que al final tienen que dar un paso adelante y no es posible nervios cuando el equipo está muy experimentado y bueno también imagino que influye el que no se ha conseguido ninguna victoria todavía a domicilio al final los partidos se igualan piensas en lo que ha pasado en otros encuentros te vas encogiendo te vas poniendo en situaciones anteriores y acabas dando vida a un equipo que te consigue ganar es escandaloso en el sentido o hace más ruido por perder contra el colista esta primera división nacional es una liga muy competitiva ya el Gamasilla venía en el último mes dando muestras de querer ir resucitando poco a poco había competido contra varios equipos incluso acercándose en el marcador y ahora consigue la primera victoria lamentablemente contra un grupo que ahora se queda con cinco victorias se mantienen en esa séptima posición pero ya está empatado con el equipo con uno de los equipos que jugaría el play out por la permanencia sabéis que además del último en este caso el Gamasilla que bajaría de forma directa a la autonómica los dos siguientes lucharían por la otra posición una eliminatoria ida y vuelta pues el grupo ya estaría empatado con esos equipos es verdad que con ventaja en Averag respecto a los otros tres pero no hay que relajarse ni muchísimo menos porque todavía quedan partidos muy difíciles y lo que ahora podía estar a un partido menos de la comodidad absoluta ahora se mete en un auténtico marrón y ojalá que en casa pueda sacar varios partidos y que pueda llegar la primera victoria a domicilio que en este caso tenía que haber sido obligatoria claro ahí voy a ir yo porque el grupo está ahora mismo séptimo como me dices tú pero es un puesto séptimo como has explicado muy bien engañoso porque realmente cualquier traspies que se dé a partir de ahora puede alargarnos la liga y no para bien sino para todo lo contrario para jugar esos play-offs sí porque además la semana que viene se tiene que viajar a Albacete para jugar contra contra el UCA fue el primer partido que se perdió aquí en casa la primera vuelta es un rival que ahora está en la sexta posición muy cómodo es el que precede al grupo pero ya tiene tres ventajas de dos victorias de diferencia un equipo recién ascendido joven que no tiene nada que perder y que pueda arriesgar lo que quiera en ese sentido que al final si el próximo fin de semana va perdiendo y dice que que va a tirarse la toda de tres pues la tira de tres porque quiero decir que no tiene esa presión que ahora sí tiene el grupo se ha metido un marrón importante la cosa que lo has dicho lo has dicho bastante bien lo que el partido que se debía de ganar era este para pues intentar que el resto de partidos que son más directos o que tengan que mantener un poco más el nivel pues no te metan estos perenjenales si es cierto que lo único o lo peor de esto es lo que se haya dañado moralmente al equipo porque esta derrota sin duda al margen de lo deportivo pues moralmente yo creo que ha tenido que minar seriamente al equipo sobre todo pues como decimos que ya vienen entramos en una parte de la temporada en un tramo de la temporada que es vital ya cualquier desliz cualquier traspies te mete en problemas en serios problemas y este traspies desde luego pues le va a ocasionar también esperemos bueno esperemos que no que sepan también un poquito rimar y seguir trabajando para no caer un poco y desmoralizarse pero desde luego es quizás lo peor de esto es el palo en lo moral que se lleva este equipo bueno pues esperemos que vaya que empiece a tener un poco más de suerte que le empiecen a salir las cosas un poco mejor a este grupo porque lo va a necesitar a partir de ahora en la primera nacional femenina el grupo 76 Alcázar tenía ese super fin de semana podríamos decir en el que tenía dos citas y una de ellas bastante dura el sábado era el partido de liga al que si le tocaba con el polígono lo solventó ese si pudo ganar el grupo 76 Alcázar por 76 al 70 hizo honor a su nombre con el resultado y adelante incluso al polígono en la clasificación gracias a esta victoria luego ya el domingo fue algo peor ya más mermado cansado con más bajas le tocó viajar a Plasencia y allí cayó pues bueno pues 102-28 y la verdad es que se notó ese doble fin de semana si y sobre todo las bajas al final es un equipo corto en lo que a jugador a senior se refiere era un fin de semana complicado por eso ese puente para la gente estudiante y demás y bueno pues eso también imposibilitó que alguna jugadora más viajara el domingo el partido importante estaba claro que era el del sábado contra un polígono que se le había ganado siempre que en el partido de ida se perdió ese encuentro y más se venía de caer la semana anterior contra Albacete en un duelo clave por esas posiciones medias de la clasificación y había que ganar sí o sí el partido aún así empezó mal con un 0-8 favorable a las toledanas en los primeros dos minutos a partir de ahí una reacción ya en el primer cuarto el equipo remonta y se va con 6 puntos de ventaja es decir remonta hasta 14 puntos consigue en el segundo cuarto marcharse al descanso con 16 puntos de diferencia al final consigue incluso 20 puntos de distancia luego el partido se iguala y al final lo gana todo esto entre medias pues momentos muy buenos de juego en el que en la primera parte prácticamente le entraba todo al equipo se llegó al descanso con 49 puntos un partido contra Cervantes se ganó con 50 en todo el partido es un equipo de anotación baja entonces yo creo que eso habla del ímpetu y de las ganas que tuvieron las jugadoras pese a las bajas que se tenía destacar en la faceta ofensiva a dos jugadoras que la verdad yo decía bueno lo digo siempre y es verdad que da gusto verlas jugar cuando Silvia Jiménez y Beatriz Adengozar juegan juntas en la pista lo llevan haciendo pues hace media vida se nota y cualquiera que no las conoce de nada y las ve jugar un día dice es que esas llevan jugando toda la vida juntas y la verdad es que es una gozada verlas jugar metieron 15 puntos cada una lideraron al equipo en la defensa también destacar la aportación ofensiva de Mara Paricio de una jugadora junior que seguramente es la que más ha progresado en estos años y también lideró al equipo siendo la única jugadora que más o menos hizo de base en este partido bueno yo creo que hay muchas cosas positivas el equipo supo sufrir porque merced a esas bajas se cargó de faltas y demás y hubo un momento en el que Polígono empató el partido se igualó y en el último cuarto con todo disputado pues igual que hablábamos antes de esa presión por pensar en otros encuentros y demás todo lo contrario yo vi a un equipo muy concentrado sabiendo lo que tenía que hacer y fruto de eso esa victoria por contra pues Polígono que sabéis que yo siempre he dicho que es un equipo que el baloncesto le debe algo por las jugadoras que tiene porque es una generación que siempre se ha quedado ahí a medias con bastante talento es verdad que siempre muchas veces se ha encontrado en el camino a equipos del grupo que le han ganado o a equipos de Albacete y siempre han estado en ese tercer peldaño por así decirlo y bueno la verdad es que es una lástima porque yo creo que esas jugadoras al final merecen algo más y merecen algo más también en el en el banquillo porque el el partido acaba con un entrenador absolutamente desesperado se dirige a jugadoras nuestras para increparlas se dirige al banquillo local y el árbitro lo ve y lo avisa de expulsarlo un árbitro y a la siguiente jugada protesta y el otro árbitro lo tiene que expulsar casi pueden meterlo en el vestuario no lo sé una persona que presume de llevar 30 años entrenando a baloncesto y que en todos los partidos monte este tipo de espectáculos pues a ver más que calificar es lamentar lo que tienen que vivir sus jugadoras durante cada año porque no tienen suerte en los banquillos las del polígono intentaron sacar del encuentro alguna jugadora nuestra y consiguieron todo lo contrario salirse del partido con lo difícil que es remontar casi 20 puntos y ver cómo pierdes al final en ese sentido yo creo que el grupo estuvo mucho más acertado al final se demuestra que es un equipo mejor ya ha ganado estas dos temporadas tres partidos de los cuatro disputados y bueno ahora ahora se recupera esa quinta posición quitando a los equipos de Extremadura ese es el tercer mejor equipo de la región y bueno para valorar ayer en el autobús después de esa paliza en Plasencia yo valoraba muchas cosas y una de ellas que pensando precisamente en polígono pues tú piensas que es un equipo que se presentó con 12 jugadoras incluso con una jugadora lesionada todas de Toledo tres fichajes de Mora que está más o menos cerca de Toledo como puede ser aquí fichajes comarcales y que entrenan durante toda la semana y aún así siguen sin dar ese paso adelante por contra en el grupo cada vez languideciendo más en el sentido de jugadoras senior con menos jugadoras senior que la temporada pasada con el refuerzo siempre de jugadoras junior de un sitio más pequeño entrenando prácticamente menos que la temporada anterior y ya en conjunción con el equipo junior y aún así sigue demostrando que es mejor yo creo que es para poner en valor eso una victoria que afianza mucho ese quinto puesto ahora de los tres partidos que quedan son ya contra equipos mortales contra el UCA de Albacete y el CEI que van por delante pero siempre son partidos igualados y contra Cervantes equipo al que se le ha ganado en los últimos años en todas las ocasiones bueno pues a ver si esa victoria ha dado una poca una poca bastante moral para hacer alguna iba a decir machada pero no todo lo contrario si, si bueno se puede considerar así porque es verdad que esta semana este sábado recibimos a a Luca de Albacete al que en la última temporada bueno pues esta última temporada se perdió en la final de la copa por nada por tres, cuatro minutos al final y en la liga también se perdió por muy poca diferencia o sea que quién sabe si podría llegar la tercera la vencida este año bueno pues vamos a verlo estaremos pendientes en la zonal en la categoría zonal se jugaba la copa los rookies talleres moreno la disputaban en la primera semifinal de las que se jugaban el Almagro equipo anfitrión se enfrentaba al Covisa ganaba el anfitrión por 87 a 66 los rookies de Alcázar se enfrentaban al Junquera y perdían caían en la semifinal por 76 a 65 no tuvieron suerte los chicos de los rookies la final la jugó evidentemente Almagro y Vázquez de Alcázar ganaba al Magro por 69 a 64 bueno pues por lo menos hemos tenido baloncesto en Alcázar aunque haya habido copa han sido los únicos que han podido conseguir que la copa no les pare el ritmo de competición en la cantera Carlos destacar la derrota del Junior Autonómico en casa del Guadalajara Básquet le está costando también es un equipo que viene de generaciones de segundo año y demás le está costando entrar pero el objetivo sigue siendo el de estar entre los 8 mejores no disputaron jornada por ese maratón del Senior el equipo Junior femenino y bueno decir que este próximo fin de semana pues hay buenos partidos en el Díaz Miguel el viernes juegan las Junior en su horario habitual de entrenamiento contra la Roda el sábado las Senior contra el Luca de Albacete como decimos en categoría femenina y bueno pues al final buenas competiciones ya entramos en la recta decisiva pues tenemos también buen fin de semana de baloncesto preparado por cierto no lo hemos dicho el rookie Tallanes Moreno juega con el Vázquez Cervantes filial del Vázquez Cervantes que jugaba en el grupo también el día 17 a las 10 y media de la mañana cuidado porque hay aquí un cambio habitual del horario un cambio del horario habitual y a tenerlo en cuenta para para quien quiere ir a ver a los rookies bueno pues nada más vamos a repasar rápidamente eso sí otras cosas que han pasado en el deporte alcazareño que se salen un poco de los deportes más habituales por ejemplo vamos a mencionar ese torneo que ha organizado el club deportivo asodisal un torneo que se jugaba en herencia con cuatro equipos los voy a decir el Castelar de Mota el María Auxiliadora el club deportivo Rogelo Sánchez Ruiz el club deportivo Adina y el anfitrión que en este caso aunque fuera en herencia era el anfitrión que era el asodisal esto es porque está celebrando su décimo cumpleaños y está del club asodisal y se están organizando por ciertos eventos y torneos deportivos por parte del club muy buen ambiente perdón en herencia por cierto este fin de semana además en un con la mayoría de la mente por lo que dice Jesús en un césped renovado en los últimos meses o sea que el espectáculo lució mucho más bueno y está bien que el club asodisal pues haya querido también mover un poquito el deporte inclusivo también fuera de Alcázar que aunque sea un club alcazarillón pues que diga hombre pues vamos a moverlo también en más sitios es que son 10 años y es una labor encomiable la que hacen todos y cada uno de los monitores y las responsables de este club deportivo ya no solo a lo deportivo sino todo lo que conlleva el trabajo que conlleva detrás que no es nada fácil no es nada fácil pues eso las tareas burocráticas y tareas organizativas este tipo de eventos que siempre es complicado y aún así siempre es con un buen sabor de boca siempre la gente que viene súper contenta al margen de los resultados y es digno de alabar lo que hacen ya no solo en el décimo aniversario que seguro que este año van a hacer más cosas y ya nos enteraremos del resto de actividades que tienen previstas pero desde luego es digno de alabar ya lo creo claro que sí bueno Alba Reguillo también participaba ¿os acordáis que el año pasado se ha quedado campeona del campeonato de España del Snow Running en Granada este año repetía pero no le ha salido muy bien la cosa no porque no haya podido sino porque ha tenido mala suerte unos virus pues la han traicionado un poquito en el momento de la carrera y cuando iba a tercera pues tuvo que retirarse por tanto no ha podido revalidar ese título pero bueno aún así sigue siendo una campeona lo positivo que sabía que no era su prueba y que iba un poco también a ver qué pasaba y más cómo estaba de salud y que bueno esa tercera plaza se quedó más o menos cerquita en Almagro para Gemarenas para Gemarenas estamos mal acostumbrados claro es que nos dan victorias y queremos que ganen siempre y son son deportistas de elite pero también se ponen malos eso te voy a decir que son muchos detalles y muchas cosas que ya no solo a nivel te puedes preparar durante un año y ya no hay una prueba que no es la tuya pero hay pequeños detalles que por la mínima pues te vas y no terminas la competición y eso es pues también hay que tenerlos en cuenta porque están ahí están ahí esos problemas bueno y Antonio Carneros que es otro campeonísimo de aquí de Alcázar de San Juan participaba en el Open Nacional de Padre en Silla de Ruedas de Getafe que daba octavo de un total de 32 participantes que había ganaba cuatro partidos perdía uno pues también otro que también está ya pues mira ocho en el ocho de España pues en el top ten de España de este deporte y como le gusta utilizar a él su hashtag ningún discapacitado en casa que se anima también desde redes con un ánimo que la verdad que también es digno de alabar y encima pues compitiendo como está creciendo en esta competición que no es nada fácil y está haciendo pues un trabajo que va a más ya lo creo disfrutemos de él mientras podamos porque nos consta que tiene varias ofertas para seguir su mundo profesional del Padre en Silla de Ruedas fuera de Castilla-La Mancha y bueno en cuanto podamos hay que ir a verlo y disfrutar de este deporte que la verdad es que se disfruta muchísimo que va a ser un padelista alcazarellos en cualquier caso eso es claro nada más ¿algo más por ahí? que se nos cae el tintero nada más pues venga nos despedimos hasta el lunes que viene volvemos dentro de siete días ya lo saben con más deporte con más deportistas alcazarellos hasta luego